Carlitos Hernández, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Noelia, hola, Julián, ¿cómo están? Acá también se empiezan a eliminar, ¿viste? Sí, sí. Es como en Roland Garros. Ahora vamos a ver quiénes quedan en carrera el domingo, ¿no? Exactamente. Ya estamos en tiempo de cuento, la suerte está echada aquí en Mendoza. Se vota para las categorías que más importan, sobre todo en la provincia. Tiene que haber gobernador y demás, ¿no? Hay mucha tarea en este año electoral, sobre todo para el análisis. Y muchos domingos vamos a estar aquí presentes, con séptimo día también, ediciones especiales. Este domingo, entonces, ya los candidatos que se enfrentan tienen mucha experiencia en gestión. La mayoría son del Gran Mendoza, hablamos de Suárez, hablamos del intendente de Luján, Omar Demarqui. Y hablamos también de Alejandro Bermejo. Y la parlamentaria, Anabel Fernández Agastique, trata de dar peleas frente a Alejandro Bermejo para ver quién va a liderar, bueno, ese espacio, ¿no? Y final abierto allí también. Muy bien. Bueno, a nivel nacional la cosa está bastante más complicada. Todavía no sabemos exactamente quiénes van a ser los candidatos que van a jugar las finales, digamos, ¿no? Por lo menos las paso para agosto. Y hoy se puso lindo. Después de un lunes tranquilo, digamos que este martes estuvo un poco más efervescente la cosa, ¿no? Sí, sobre todo por el lado del oficialismo, ¿no es cierto? De cambiemos. Porque ya sabemos, Fernández Fernández es una fórmula, pareciera que ya está cerrado allí. Y se está haciendo los análisis, 48 horas de estudios. Sí, sí, Alberto Fernández, que tiene un trombo, no sé qué, de pulmón, ¿no? Pulmonar. O sea que tiene mucha tos y que necesitan resolver ese asunto. Bueno, ojalá que esté nuevamente en carrera, con salud. Después políticamente se decidirá qué es lo que pasa allí, si es que esta fórmula ya está cerrada. Las tentaciones hacia Sergio Massa y todo eso, ¿no es cierto? En el espacio de Alternativa Federal, Roberto Labaña, mañana va a hacer noticia porque está convocando, pero ha perdido muchísima fuerza todo lo que es Alternativa Federal y específicamente Roberto Labaña. Sergio Massa que va y que viene, pero por el lado del oficialismo, decía, están las últimas novedades. Por un lado porque quieren colectoras. Es decir, Mauricio Macri habilitó a Vidal que tenga como estrategia la posibilidad de ir más de una boleta. Es decir, no solo colgada en la boleta que va a encabezar Mauricio Macri como candidato a presidente, por cambiemos, sino también Sergio Massa. Lo están negociando, están conversando. Sergio Massa desmiente todo, pero bueno, desde el lado del oficialismo dicen, sí, esto lo estamos trabajando. Todo esto hay un decreto que lo prohíbe de Mauricio Macri, tendría que ser otro decreto, anulando el anterior. Sería un decreto para contradecirse de parte del gobierno. Exacto. La palabra que más se escuchó, y bueno, además de colectora, fue la de alquimia, ¿no? La de que otros espacios buscaran a Vidal, también marca lo que le suma a Vidal a los demás, o lo que les puede sumar. Lo que le suma a Vidal a los demás, por ejemplo, Sergio Massa, pero lo que le resta a Vidal, Mauricio Macri, como pasa aquí en Mendoza. Y el oficialismo tiene una buena imagen de gestión en la provincia, pero mal en la nación, aquí en Mendoza. Y después, bueno, tenemos las conversaciones que ha habido. Alfredo Cornejo fue a la Casa Rosada, allí se reunió con Marcos Peña. Él no habló con la prensa, pero sí Petit Lombardi, y dijo que todavía no está cerrado que sea único candidato a Mauricio Macri. Quiere decir entonces que todavía hay posibilidades de que haya una interna, es decir, una primaria, con más de una fórmula, en Cambiemos, y que esta sea encabezada, esta segunda, por algún referente radical. Es una posibilidad no cerrada. Eso se pidió muy férreamente en el Congreso del Radicalismo, ¿no? Claro, en esa convención se planteó. Abrir, ampliar la coalición. Se plantearon dos cosas. Una, que se abra Cambiemos a otros espacios, por ejemplo, Gente Alternativa Federal, pero me parece que es un mensaje más bien para la segunda vuelta, porque no es que van a venir corriendo, ¿cierto? Y la otra es que haya la posibilidad de más una fórmula, o que en todo caso esa fórmula sea consensuada con Macri y alguien que proponga el radicalismo. De eso también se habló, de la posibilidad. Ahora, será Macri, por supuesto, que tendrá que aceptar, en todo caso, quién va a ser su compañero de fórmula, porque es en todo caso el que está liderando todavía ese espacio, por más desgaste que tenga. Con lo cual, será con la venia de él, la posibilidad, insisto, de que haya más de una fórmula, o que esa fórmula esté compuesta también por algún referente radical. Así que, allí tenemos... Y otra cuestión, Ernesto Sanz, que viene muy calladito, por ahí uno le manda un mensaje y dice estoy fuera de todo. Sí. Sí, bueno. Hoy fue noticia, y con repercusión nacional, porque estuvo en el Colegio de Abogados en Buenos Aires, y allí habló de la escasa vocación del PRO de una coalición, que lo viene demostrando estos últimos años. Quizás esto cambie a futuro, por necesidad, ¿no? Y este hombre siempre ha sido muy escuchado, ¿no? Muy escuchado, incluso hasta por el presidente. Por eso. Entonces, hace esta crítica diciendo, la verdad que el PRO, en algún momento, construyó desde la Ciudad de Buenos Aires, también encontró, por mucho trabajo, la presidencia de la nación, lo logró, y logró, cosa que no siempre sucede, en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenías la nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Tres distritos esenciales. Y no lo dijo así, pero se la creyeron, por lo que debió entender. Hasta se quisieron quedar con el territorio dominado por los radicales. Reemplazar esa alianza que tienen los radicales con la clase media, con el PRO. Esa falta de vocación llevó a esta situación. Ahora sí o sí, tienen que cambiar y abrirse. Por lo menos con los radicales, y si es posible, con mayores espacios. Esos espacios tienen que ser republicanos, etcétera, etcétera. Todo lo que vienen diciendo hasta este momento. Mientras tanto, el ciudadano de a pie, bueno, tiene que ver cómo sale con la diaria, cómo... Y nadando entre la confusión, porque la verdad que es muy complejo. Sí, a nivel nacional es un periodo bastante complejo, muy especulado, con esas alquimias electorales que decía Julián. Mientras que vemos, como contraparte, ya lo hemos dicho en la anterior columna, aquí en Mendoza, cómo están claras las posiciones, los candidatos, cuáles son sus trayectorias, qué es lo esperable, cuál es la expectativa que genera cada uno de ellos. Y por lo menos se han probado en la gestión, que no es poco. Carlitos, hablando de esto y de la carrera hacia octubre, hacia agosto primero, y estos números, ¿no? Lo tenía te escuchado y me quedé con ganas de preguntarte, Macri, para mejorar estos números va a tener que sacar una carta, un A bajo la manga, como se dice. Y decías, ese A va a tener que ser económico. Claro. O de dominar la inflación, o de dominar el dólar. ¿Puede hacerlo? ¿Puede llegar a aplacar la situación, a generar más consumo, a tenerlo ese naipe? Claro. Tiene que hacerlo, aunque sea a cuentagotas, no sé si le va a alcanzar. El dólar está más o menos tranquilo. El riesgo país bajó un poquito hoy también. Sí, pero el riesgo país también demuestra la falta de confianza de los inversores en la Argentina, ¿no? Es decir, los países emergentes tienen algunos problemas, en todos ha subido el riesgo país, pero en menor proporción que Argentina, que tiene sus problemas propios. Claro. Con problemas políticos, problemas de gestión, entonces la falta de confianza allí tenés el riesgo país. De eso poco puede hacer el gobierno, a menos que se desencadenen toda una serie de cosas. Por ejemplo, que el dólar se mantenga tranquila, tranquilo. Lo otro es que la inflación tienda a bajar. Es decir, vas a tener igual sube de precios, pero no al mismo ritmo de los meses anteriores. Que eso se vaya verificando, entonces eso es una señal para los mercados. Que sea cierto lo que dice Antecica, que ahora empieza a mejorar el salario real, y lo dijo también Nicolás Dujón, del Ministro de Economía. Bueno, ¿por qué empieza a subir el salario real? Porque si la inflación atenúa su ritmo de crecimiento, pero a su vez con los incrementos que está habiendo salariales por las negociaciones paritarias, los incrementos para los jubilados. Si hay un poquitito más de plata por los préstamos que está dando ANSES y todo eso, se puede volcar en el mercado. Tenés el ahora 12 que te ayuda un poquito, los precios esenciales, y van a lanzar un plan para la compra del auto cero kilómetro, con subsidio del Estado. Para los autos más económicos si sería, decían, por un mes. O sea, parecen medidas medio tímidas como para reactivar el consumo, ¿no? Son tímidas, lo que pasa es que por otro lado, el gobierno tiene que cuidar el gasto público, porque si no se le da el déficit fiscal, y tiene un compromiso de no emisión de moneda. Claro. Es decir que no tiene demasiado margen como para decir, bueno, vuelco recursos al mercado para el consumo. Es lo que se puede hacer sin tocar demasiado las cuentas. Exactamente, pero depende un poco de eso, ¿no? De la estabilidad económica, de que haya, digamos, mercados más animados, y que el ciudadano crea que puede darle una continuidad a este gobierno. Está bastante complejo, las encuestas dan todavía muy parejo. Gracias, Carlos. Muy bien.